¡Uh! ¡Chao la gente de Guatemala! ¡Salvador Honduras! ¡Che! Se me acaba la vida, mira Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón Y no puedo morir Quizás como a mi madre Su recuerdo Si no debo ganar No la puedo aportar Y pensar bien Y así No hay nada de lo que fue Y como padres de la brisa Y no se engañan Como a los sonidos Haciendo las estrellas A mi vida Si no de estrellas Llévame a ella Y me vuelve a meter su risa Y quiero un milagro Para decirle Que me valen sus cariños Siempre tos Si a mis estrellas Dile que muerda Que me muero sin su amor Me muero sin su amor De Aleón para mi gente No puedo olvidar Si me siento mi muerte Es una cuerda Y no te dejo llamar No la puedo aportar Pensamiento Y nací de una hermana Y no manda la brisa En la mañana No muestro mi vida Así tú le haces Para mi vida Si eres una estrella Llévame a ella Y devuelveme su risa Y quiero mirar Y para decirle Que me parecen sus maris Cielo de estrellas Dime que vuelva Que muero sin sangre Me muero sin sangre Y te ame a la madrugada Dime que la pierna Y te la quieres ¡Cora! ¡Cora! ¡Cora!